Un total de 24 jóvenes de entre 12 y 16 años disfrutan de los meses estivales realizando entretenidas y variadas actividades de la mano del programa Refrescate en Verano, una iniciativa de la Delegación para la Igualdad, Bienestar Social y Salud del Ayuntamiento de Ginés con más de una década de trayectoria. Divididos en dos turnos y guiados por dos monitores, los jóvenes aprenden a divertirse de forma saludable realizando diversas actividades plásticas, manualidades y hasta trabajos en cuero y pastadas, siendo dos las líneas fundamentales del taller, la mecánica y la carpintería. Pues principalmente porque me gusta hacer manualidades y porque conozco los monitores de anteriormente y me cae muy bien y bueno me gusta estar aquí con ellos y riéndome. Tú puedes hacer lo que tú quieras y bueno se pasa muy bien, no solo para estar haciendo cosas sino también te despejas un poquito y te diviertes. Lo anterior se completa con varias salidas a la piscina municipal y charlas formativas en materia de prevención impartidas por técnicos del programa Ciudades ante las Drogas. Cabe destacar que el taller, que se prolongará hasta mediados de agosto, es totalmente gratuito, sirviendo este como actividad complementaria al proyecto Ribete, que se imparte a lo largo del curso escolar y que comenzará a principios de septiembre. Gracias a Refrescate en Verano, los pequeños encuentran una forma de ocupar su tiempo libre a la par que aprenden y conviven con otros niños de la localidad.